de la ciudad de San Cristóbal. Antes de llegar a este punto ya empieza a presentarse movilidad reducida y gran afluencia de vehículos que como les contaba pues van a disfrutar de este puente festivo de los Reyes Magos y de otras festividades en otros 12 municipios de Antioquia que por supuesto tendrán sus fiestas tradicionales durante este puente festivo. Desde tempranas horas de la mañana comenzó a registrarse alta afluencia de vehículos en la entrada al túnel de Occidente. Cientos de personas le madrugaron a la operación Éxodo evitando los típicos trancones en este sector. Está suave pero por eso vamos temprano porque pronto más tarde es más complicado. No porque queríamos evitar de pronto que nos rinda el día primero que todo y evitar mucho tráfico. Hasta el momento muy bien. Con más de 400 uniformados las autoridades de tránsito y transporte brindarán acompañamiento a los viajeros que disfrutarán del primer puente festivo del año. Tenemos restricción para este fin de semana, sábado, domingo y lunes. Tenemos afectaciones viales. La vía hacia la costa en el kilómetro 76 del sector del Pital. En la vía Medellín-Bogotá también tenemos otra afectación vial. Paso a un carril en el kilómetro 69 en el sector de San Luis. Asimismo también tenemos la vía Santa Bárbara cerrada por lo que se recomienda el paso por Amagá. Según informó el Comité de Paro de la Comunidad de San Cristóbal, no realizará ningún plantón, pues en las últimas horas se llegó a un acuerdo con las entidades territoriales para no obstruir la movilidad de esta vía durante el puente festivo. Y es que según el último reporte que tiene la Policía de Tránsito y Transporte, en las vías del departamento ya se han movilizado más de 100.000 vehículos en las últimas horas. Por eso la principal recomendación para todos los viajeros es que usted revise a través del numeral 767, el estado de las vías por las que va a desplazarse y que por supuesto revise el estado del vehículo antes de salir a su destino. Y con esta imagen aquí de la entrada al túnel de Occidente nos despedimos. Carlos, usted tiene más de NTM Noticias Telemedellín. Una feliz tarde.